Hemos planteado que, por ejemplo, desde el sector privado, desde todos los actores del sector privado, más allá de la Federación Empresaria y de las Cámaras de Comercio, en conjunto con el gobierno, vamos a ser gestores, por ejemplo, de la búsqueda del financiamiento en el gobierno nacional de los 300 kilómetros de líneas eléctricas que se necesitan hoy para no estar sufriendo como sufrimos en Gobernador Costa, en Río Mayo, con la crisis energética de la producción de Geneia, digamos, es decir, entonces, hemos acordado, digamos, trabajos en conjunto, hemos acordado la organización de determinados equipos de trabajo, hoy yo participé ayer de una reunión con el gobierno nacional, en la cual el gobierno nacional ha tomado la decisión de llevar adelante toda una discusión de la competitividad de las economías regionales. Bueno, ahí se viene una discusión del tema de las asimetrías que existen en el país y cada cual va a pelear lo suyo, entonces, nosotros, la idea es pelear con una organización, con una estrategia, con conocimiento de los temas que vamos a ir planteando, cuando se habla de competitividad, se habla de la infraestructura que se requiere para ser competitivo, se habla del costo laboral que hay que tener para ser competitivo, cuando se habla de competitividad es decir, che, cómo nos vamos a poner en producción en esta región alejada que tanto no sacan y poco se produce.